Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahorita yo estoy designado a la sede NAPO Para gestionar también con las chicas Allá que había temas que ver con ellas Pero Yo también he estado viendo También temas acá en Castaños Y de repente no sé si será este mes Y ya será el próximo mes o quizás el próximo año Tendré que ver temas también con la gente de Castaños Pero bueno, eso es un formalismo Antes que nada, el día de hoy yo quería Como les copié en un correo Espero que les haya llegado a todos Y si no, alguno no le llegó avísme para volvérselo a reenviar Muchísimas gracias de verdad por su trabajo Porque su trabajo es muy importante El control, la gestión de la calidad Hace de que las empresas sean mejores Y sean más productivas Y si no estuviéramos nosotros ahí para hacerlo Pues este, quien lo tendría que hacer Les agradezco porque con su trabajo Con su empeño Como le puse en el correo Con su pasión Con su generosidad En muchos casos Porque dan tiempo De donde no lo tienen Para poder cumplir con el trabajo A veces reniegan Pero bueno, siempre estamos ahí Gracias por todo Feliz Día Internacional de la Calidad Que la pasen su día Y que la pasen bonito Y recuerden que como les puse en el correo Una frasecita de Pablo Coelho De que cuando uno evoluciona Todo lo que está a su alrededor También evoluciona Así que pues, sírvanse Porque tampoco piensan que le voy a servir Un, dos, tres ¡Fapy verde, Curia! ¡Qué alegría! ¡Fapy verde, Curia! ¡Fapy verde, Curia! ¡Fapy verde, Curia! Cumpleaños, feliz Pensamos 함께 Cumpleaños, feliz ¡Gracias por ver el video!